De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la lesión cerebral traumática rebasa por encima a otras lesiones, siendo la principal causa de muerte e incapacidad en el año 2020. Hola amigos, un saludo para todos, espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de trauma en cabeza, dándole continuidad a nuestra serie denominada PHTLS 9ª edición. Pero no queríamos empezar este video sin antes contarles a todos y cada uno de ustedes que ya superamos la barrera de los 7500 seguidores, motivo por el cual nos sentimos muy muy agradecidos con todos y cada uno de ustedes, gracias porque dan like, porque comparten, porque comentan cada video y porque nos dejan también sugerencias aquí debajo en la caja de comentarios. Así que para nosotros, reitero, es un motivo de agradecimiento, queríamos que ustedes lo supieran, ya que ustedes son la razón de ser de nuestro canal Aprendamos de Atención Prehospitalaria. No siendo más amigos, vamos a empezar con el tema del día de hoy, que está demasiado proactivo. Hablaremos acerca de las lesiones cerebrales traumáticas. Por cierto, son un problema de salud pública, un problema que también afecta a más de 10 millones de personas cada año a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, el mecanismo que con frecuencia ocasiona este tipo de lesiones son accidentes vehiculares, caídas, violencia, problemas laborales y como última medida o en un porcentaje más bajo, las lesiones deportivas, ya que estas en la mayoría de los casos son involuntarias. Sin embargo, nosotros debemos saber cómo intervenir este tipo de lesiones, con el fin de bajar la tasa de morbimortalidad, ya que es una causa que mata a muchas personas al año a nivel mundial. Nos vamos a centrar en dos formas de intervenirlas, ya que si las desarrollamos en nuestros pacientes, podemos garantizar que van a estar mejor que si no se intervienen de este modo. Primera es garantizar un flujo de oxígeno o un flujo sanguíneo cerebral constante, con el fin de que los nutrientes puedan llegar al cerebro y las funciones metabólicas a nivel cerebral puedan desarrollarse de la mejor manera. Como segunda medida, tener un alto índice de sospecha o tal vez evaluar bien a nuestros pacientes, con el fin de identificar lesiones potencialmente mortales que sean secundarias al trauma. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Identificar, por ejemplo, que una persona tenga signos de herniación que sugieran que el cerebro está sufriendo adentro, que la presión del cerebro está muy elevada y que eso pueda llevar al paciente a la muerte. Así que teniendo en cuenta estos dos principios, vamos a intervenir siempre a nuestros pacientes. Pero para poderlos intervenir, nosotros debemos tener unas bases anatómicas claras. Recuerda que en la academia a ti te enseñaron que tenemos el lóbulo frontal, lóbulo parietal, parietal derecho, parietal izquierdo, que también tienes occipital, que el temporal, toda la cosa. También te enseñaron todos los huesos del cráneo, que el occipital, todo. ¿Cierto? Es importante que eso lo tengas presente. Pero además de eso, hay otros aspectos anatómicos que son relevantes en este tipo de lesiones. Por ejemplo, que el cuero cabelludo es un órgano o es un tejido muy vascularizado. Por lo que nosotros siempre le vamos a dar mucho valor cuando tengamos una herida significativa o una hemorragia que sea de origen de cuero cabelludo. Este tipo de hemorragias hay que intervenirlas de inmediato, hay que controlarlas, porque el cuero cabelludo sangra y sangra muchísimo. Si tú dejas perder mucha sangre, esto hará que tu paciente se descompense más de la cuenta y probablemente asociado al golpe en la cabeza, entonces puede enfrentar un tipo de shock de origen hipovolémico. Así que, sangrado en la cabeza, herida significativa, control de inmediato. Pero hay otros aspectos importantes que tienen que ver con cada una de las estructuras que vamos encontrando a nivel anatómico. Ejemplo, la aponeurosis o también llamada galea aponeurótica. Hay que conocer que tenemos una capa protectora debajo del cuero cabelludo, porque es el caso clásico del niño que cae de frente, se hace el hematoma, pero es el, coloquialmente nosotros decimos, el chichón en la cabeza. No sé cómo ustedes lo digan en su país, me gustaría que me lo dejaran saber aquí debajo en un comentario, cómo ustedes le dicen a ese chichoncito clásico, a ese hematoma aquí en la frente, qué le ocurre al niño cuando está jugando, se tropieza y cae. En la mayoría de los casos, ese hematoma es benigno, es un hematoma llamado hematoma subgaleal, ¿ok? Es un hematoma que se debe intervenir en la mayoría de los casos con hielo, hielo local, ¿cierto? No directo para no quemar la piel, pero hay que colocarle hielo con el fin de impedir que el hematoma siga creciendo. Como les indico, es un hematoma benigno, pero no quiere decir que no hay que seguir vigilando al niño en las próximas horas, porque esa lesión puede trascender a una complicación. Si seguimos bajándonos, vamos a encontrar con el periósteo, vamos a encontrarnos con el hueso propiamente dicho, ¿cierto? Del cráneo, vamos a encontrar las capas meningias, que es importante que las tengan presentes y que las conozcan. Porque recuerden que cuando hay acumulación de líquidos o acumulación de sangrados entre estas capas, nos vamos a enfrentar a los denominados hematomas intracraneales, ¿ok? Es importante que sepan que la capa más externa se llama la dura madre, que tiene dos capas adicionalmente, que una es la capa pericárdica y la otra es la capa meningia. Si seguimos bajándonos, vamos a encontrar con la segunda capa, que es la aracnoides, ¿cierto? Y que cuando se acumula sangre entre la dura madre y la aracnoides, esto va a generar un hematoma llamado hematoma subdural, ¿ok? Un hematoma subdural es un hematoma complicado, es un hematoma que genera desplazamiento de las estructuras del cerebro, incluido el parenquima cerebral, eso genera presión directa contra todos los órganos internos del cráneo, incluidos nervios, incluidos pares craneales, incluidos ventrículos, todo. Todas las estructuras sufren presión cuando nos enfrentamos a este tipo de hematomas. Hematomas que debe ser intervenido por un especialista, en este caso un neurólogo, que debe operar, debe extraer toda esa sangre porque hasta que la presión no disminuya, el paciente puede enfrentarse incluso a la muerte. Así que es importante que identifiquemos este tipo de complicación. Por eso hay que saber a ciencia cierta cuáles son las meninges, cuáles son los espacios, sospechar más o menos en dónde se podría albergar esta sangre dependiendo también las manifestaciones físicas de nuestros pacientes. Debajo de la aracnoides, como lo venía indicando, vamos a encontrar los principales vasos sanguíneos que irrigan todo el parenquima cerebral, ¿ok? Vamos a encontrar venas y vamos a encontrar también arterias. Es importante también tener claro cómo es que es el sistema de drenaje de la cabeza. Porque recuerden que en este orden de ideas sabremos que ambos descienden, tenemos uno anterior y uno posterior y ambos descienden a lo que es la vena yugular interna. También, respecto al tema arterial, debemos saber que en su principal medida, todas las estructuras internas son irrigadas por lo que es el denominado polígono de Willis. Polígono que tiene origen en las arterias vertebrales anteriores, medias y posteriores. Las posteriores que nacieron de lo que fue la subclavia, de la subclavia tanto derecha como izquierda, y que dieron vida a lo que son las arterias vertebrales. Luego que se convierten en el tronco vacilar y de allí sucesivamente van dando vida a lo que es el polígono de Willis. Esto, muchachos, es importante que ustedes lo sepan. Porque cuando hay un golpe significativo en la cabeza, hay una ruptura de un vaso sanguíneo importante del polígono de Willis, va a haber mucho, mucho sangrado, ¿ok? El sangrado va a ser tan significativo que puede colocar en peligro potencial la vida de sus pacientes. Más adelante, en próximos videos, vamos a saber cuándo sospechamos de una fractura en la base del cráneo, cuándo probablemente el paciente se fracturó los huesos frontales de la cabeza, de qué forma lo podemos notar en la clínica del paciente, cómo será ese signo característico que tenga. En este video nos vamos a detener a hablar solamente de las generalidades. Bueno, si continuamos hablando de los aspectos anatómicos, debemos también considerar que dentro de la bóveda craneal tenemos tres sustancias o tres estructuras que son primordiales. Estamos hablando de lo que es la sangre, de lo que es el líquido cefalorraquidio y también de lo que es el parenquima cerebral, propiamente dicho. Hay una doctrina que se llama la doctrina de Monroe Kelly, la cual propone que aunque estos tres elementos no se encuentran en las mismas cantidades o proporciones, generan equilibrio dentro de la cabeza. Esa doctrina también propone que cuando uno de estos falta, el otro intenta compensarlo. Voy a dar un ejemplo clásico. Cuando digamos se está perdiendo líquido cefalorraquidio por el oído, por la nariz o por cualquier otro orificio anatómico, la sangre va a tratar de compensar esa pérdida o tal vez el parenquima cerebral tratará de compensarlo. Cuando por ejemplo se empieza a perder una de estas tres sustancias, la otra tratará de compensarlo. Eso se denomina doctrina de Monroe Kelly o también tratado de Monroe Kelly. Pero recuerden que cuando esto ocurre, esa compensación tiene un contexto negativo. Porque por ejemplo, si se está saliendo la sangre por ruptura de un vaso sanguíneo en la cabeza, la sangre empieza a desplazar el resto de estructuras. O sea que la proporción de los tres elementos se está cambiando. Se está almacenando mucha sangre y la presión de esa sangre está haciendo que se desplacen las demás estructuras, comprometiendo la vida del paciente. Así que esto es importante que también lo tengan presente. Muy bien amigos, en este orden de ideas, estos son como los aspectos generales a tener en cuenta para poder intervenir problemas que tienen que ver con traumas en la cabeza. Para el siguiente video estaremos considerando algunos aspectos fisiológicos, fisiopatológicos. Hablaremos un poquito acerca del flujo sanguíneo cerebral, de la presión de perfusión cerebral, un poquito de la presión arterial media, de qué es la PIC, todas esas cosas. Vamos a considerar también el tratamiento, cómo intervenir una persona que se golpea la cabeza, cómo identificar cuando una persona tiene signos de herniación, cuando el cerebro está sufriendo adentro, qué debo hacer para mejorar esa condición. Así que amigos, no se pierdan el próximo video porque estará súper, súper interesante. Queríamos en este entonces hablar de los aspectos generales y también agradecer a todos y cada uno de ustedes por estar con nosotros. No siendo más amigos, nos vemos en un siguiente video.